¡Oh, no! ¡Te quedaste atascado! Puede pasarle hasta los mejores conductores. Aquí hay cuatro maneras de sacar tu camioneta del lodo. La primera forma es moverlo hacia atrás y adelante. Pon tu camioneta en reversa. Mantén las llantas rectas y acelera lentamente. Luego, pon una velocidad baja y avanza gradualmente. Continúa moviéndote hacia atrás y adelante y haz que tus pasajeros salgan para ayudar a empujar. Si eso no funciona, coloca objetos sólidos y secos debajo de las llantas, en la dirección que quieras avanzar. Las piedras, ramas de árboles y tablas pueden funcionar. ¿Sigues atascado? Enlaza un cable de acero alrededor de la base de un árbol. Para mayor seguridad, coloca una manta gruesa sobre el punto central del cable del cabrestante en caso de que se rompa. Luego, usa el cabrestante para jalar lentamente tu camioneta. También puedes intentar que otra camioneta te saque. Coloca una correa de nylon resistente en los enganches de remolque de ambos autos. Deja la correa un poco floja y asegúrate de que los transeúntes permanezcan lejos. Acelera lentamente. Estos consejos pueden ayudarte a volver a la carretera. Solo trata de mantenerte fuera del lodo, al menos por un tiempo. Sua plantas creоронas. Conta la correa de lombambre y de los segurs meros. Y la rueda.